Foto de Internet La presentación de Eminem en Tennessee generó una fuerte polémica, luego de que presuntamente utilizara efectos de sonido que asemejaban disparos. Lo anterior pese a los tiroteos ocurridos en las últimas semanas en E.U.U. y que han afectado principalmente varias escuelas del país. Informes señalan que el sonido de disparos ocurrió mientras el rapero presentaba su versión, Kill U. El incidente fue calificado por varias personas como un acto irresponsable cuando la gente tiene miedo de salir a la calle. Lo estaba pasando bien durante la actuación de Eminem y luego se produjo un sonido realista de disparos. Toda la gente se agachó y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Fue completamente inapropiado, señaló una asistente al evento. Otra usuaria dijo que a pesar de ser una gran fanática de Eminem, no aprobaba el sonido de disparos, especialmente tomando en cuenta el contexto mundial que se vive actualmente. Soy de las fanáticas número uno de Eminem, pero escuchar tres disparos provenientes del escenario me dio miedo, especialmente en este mundo, señaló, por su parte. Un representante del cantante señaló que contrario a lo que piensa la gente, él no usa sonidos de disparos y se trató simplemente de un estruendo causado por la pirotecnia utilizada. Fue pirotecnia que crea un gran estruendo, señaló, añadiendo que han utilizado dicho efecto durante más de diez años, sin que hasta el momento hayan recibido quejas por parte de los fanáticos. Fue pirotecnia que crea un gran estruendo, señaló, añadiendo que el construcción genera de la pirotecnia utilizada. ¡Gracias!